¿Qué tiene que tener una persona para ser jurado del bailando? Quilombos. No, no siempre. No, no siempre, pero bueno, digo que está bueno ser incisivo a veces en las cosas, porque... No saber de baile como yo y Polino, que siempre vos y Hugo se encargan de decirlo. Bueno, pero ustedes saben otras cosas que nosotros no, y creo que al programa le da un condimento que a mí me encanta. Les gusta. A mí me encanta. Ah, porque después te escuchan en el show criticar, no sé. No, bueno, pero... Es muy cambiante, Lolo. No, 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 pero digo, para eso está Moria, digo que también sabe, Solita, bueno, googlea, pero sabe mucho. Moria es la mezcla perfecta, es la que sabe y tiene el condimento. Solita googlea, dijiste, no sabe nada, Solita. No, ella se interesa también por la vida de cada uno, viste que está mucho más interesante. A ver, si a mí me pregunta Solita, a veces con cosas técnicas es difícil meterse, porque cuando uno no sabe tanto, después te metes en un lugar donde no sabes cómo. Claro, es que es un show, es una mezcla. Disculpame, Nancy, que ya tuviste tu momento hoy. Miren el tuit de Soledad Silveira, porque después dicen que nosotros la provocamos, pero Soledad Silveira ayer se encargó de subir este tuit de Pampita en un corte, creo que fue en un corte esto, y le pone, sigue con el teléfono. Porque hay algo que pasa con Carolina, que es real, es que no interactúa, yo lo vengo diciendo desde el primer día. Vos lo dijiste, que siempre está con el teléfono. Ella va, hace su trabajo y se va a la casa. Bueno, pero Ángel, vos contaste que en el chat sí interactúa. O sea, en privado sí. Por eso, ponle el teléfono, el tema es el teléfono. El tema es el teléfono. Por teléfono te interactúa. ¿Es mala compañera? ¿Qué es tan celoso de que no les hablan? Ya, Tenancy, por favor. Hace la suya. Hace la suya. Yo también hago la mía, por eso me maltratan. No, mentira. No, no, vos hablás acá. Demasiado. Ya, un poco. Ella no sociabiliza, ¿no es? No, claro. Llega hecha, va al Estado. Puedes decir que está más pendiente de lo que le dicen, por ejemplo, en las redes sociales. Sí, claro. Pero como pasa en general, pasa mucho eso. Es madre de la vida. A ver, todos miramos el Twitter. Sí, claro. Pero no estamos todo el tiempo. Lo que pasa es que el que tiene tres chicos que deja en su casa. A esa hora duerme. A esa hora. Igual está en medio. Yo chequeo cada cinco minutos. Porque vos no estás bien del mate. Ángel, vos decís que ella nos genera equipo con ustedes, digamos que sería algo bueno. Bueno, y su forma de trabajar también, yo lo entiendo. Ella dijo el primer día, yo no vengo a ser amigos acá, yo vengo a laburar. Sí, pero tampoco. Ayer pensaba que había sentencia. O sea, que estaba como desconectada. ¿Cuándo es la sentencia? Hablando de... Creo que el viernes. Avisen de Pampita. Claro. Pienso que ayer había sentencia. Que iba a ser ayer. Ella estaba queriendo salvar a uno ayer.